Planta venenosa adelfa, conocida como laurel de jardín, rosa laurel, baladre o trinitaria. Desde el año 2004 está prohibida la venta por su elevada toxicidad en España, pero a través de viveros o por internet, cualquiera puede comprarla y recurrir a esta encantadora y resistente planta para engalanar nuestros jardines. El problema está cuando desconocemos que se trata de una planta venenosa, la cual está entre las seis plantas más mortíferas que existen. Principio activo. Contiene glucósidos cardíacos muy venenosos como oleandrosido, oleandrina, neriósido, nirina, nariantina y estrofantina. Además contiene taninos y resinas. La ingestión de la adelfa puede causar efectos gastrointestinales y cardíacos. Los primeros síntomas pueden consistir de náusea y vómito, salivación excesiva, dolor abdominal, diarrea, cólicos. El ritmo cardíaco irregular, algunas veces caracterizado por un ritmo acelerado al principio que luego se hace más lento que lo normal al avanzar la reacción, hasta puede latir sin ritmo. Las extremidades pueden ponerse pálidas y frías debido a la pobre y regular circulación de la sangre. Somnolencia, temblores o espasmos de los músculos, convulsiones, colapso e incluso coma, que puede llevar a la muerte. La savia puede causar irritación de la piel, inflamación e irritación severas de los ojos, y reacciones alérgicas caracterizadas por dermatitis. La adelfa tiene un crecimiento rápido. Puede llegar a medir 6 metros y medio, sus hojas son lanceoladas, de forma de lanza de 6-12 centímetros, verde grisáceas. Sus flores de 4 centímetros de diámetro generalmente de color rosa, aunque también hay de otros colores, blancas, rojas, amarillas. Su fruto de 7 a 16 centímetros de color pardo rojizo, con semillas en su interior con penachos de pelos. Existen variedades de hoja variedada con bordes amarillos claros. Podemos encontrar al baladre de forma natural en toda la región mediterránea cerca de los cursos de agua, aunque hoy están hasta en las medianas de las autovías. Gracias por tu atención, puntúa el video, muchas gracias.